Buenos días Dios, reflexión del evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Santa María, mi única reina, y después de Dios mi verdadero consuelo en este mundo. Tú eres el rocío celestial que dulcifica mis amarguras. Tú eres la brillante luz que disipa las tinieblas que rodean a mi alma. Tú eres la guía de mis pasos, la fuerza de mis debilidades, el tesoro en mi pobreza, el bálsamo que cura mis heridas, el consuelo que enjuga mis lágrimas, mi refugio en las miserias y la esperanza de mi salvación. Oh María, ten piedad de mí, tú que eres la madre de Dios que tanto nos amas, concédenos lo que te pedimos. Tú que eres nuestra defensa y nuestra alegría, haz que nosotros seamos dignos de gozar contigo, esa bienaventuranza que gozas en el cielo. Amén. Lectura del libro de Isaías, capítulo 48 Así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel, Yo, el Señor, tu Dios, te enseño para tu bien, te guío por el camino que sigues. Si hubieras entendido mis mandatos, sería tu paz como un río, tu justicia como las olas del mar, tu progenie sería como arena, como sus granos los vástagos de tus entrañas. Tu nombre no sería aniquilado ni destruido ante mí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué hermosa la palabra de Dios para este día. Isaías, capítulo 48 Yo, el Señor, tu Dios, te enseño para tu bien, te guío por el camino que sigues. Por eso es importante que nosotros busquemos al Señor, por eso es importante que nos pongamos en camino, porque el Señor quiere enseñarnos a nosotros, porque el Señor es maestro de nuestra vida, porque nosotros necesitamos ese maestro de la verdad, ese maestro del amor, ese maestro de la justicia. Y Dios nos dice, te enseño para tu bien. Todo lo que nos enseña Dios es para nuestro bien, pero además nos dice, te guío por el camino que sigues. El camino nuestro no es un camino solitario. Alguna persona algún día caminando por una calle o sencillamente caminando por un sector rural puede haberse sentido solo, puede haber sentido la soledad de no tener con quien hablar, de no encontrar una persona para intercambiar, para preguntar, para sonreír, para hacerse compañía. Salmo 1 Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. No así los impíos, no así, serán paja que arrebate el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, ¿A quién se parece esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a otros, hemos tocado la flauta y no han bailado, hemos cantado lamentaciones y no han llorado, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, tiene un demonio. Vino el hijo del hombre que come y bebe, y dicen, ahí tienen a un comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores, pero los hechos dan razón a la sabiduría de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús se hace una pregunta, ¿A quién se parece esta generación? Y él pone una comparación para explicar la generación del tiempo de Jesús que también puede ser muy similar a la generación de nuestro tiempo. Se parece a unos niños, unos niños indiferentes, unos niños que no se alegran cuando suena la flauta para el baile, unos niños que no lloran cuando hay música de lamentación. Se trata entonces de una generación indiferente, de una generación que no se conmueve, de una generación que no reacciona, que no reacciona ni por el tema de la alegría ni por el tema del sufrimiento. Eso existía en tiempo de Jesús y lo aclara más aún el Señor. Dice, vino Juan, que era un hombre de penitencia y lo trataron como un endemoniado. Viene el Hijo del Hombre, es decir, el mismo Señor Jesús y lo tratan de borracho y lo tratan de comilón y lo tratan de amigo de pecadores. Hay una insatisfacción permanente en el corazón del ser humano. No estamos contentos con lo que el Señor nos da, no estamos contentos con los signos, no reaccionamos, nos volvemos indiferentes y cuando nos volvemos indiferentes es porque nuestra conciencia se ha petrificado, es decir, se ha vuelto como una piedra. Los profetas en el Antiguo Testamento le decían al pueblo que era necesario que Dios arrancara ese corazón de piedra y les pusiera un corazón de carne. Seguramente, este es el mensaje que nos está dando el Señor en este tiempo de Adviento. Es necesaria la renovación de nuestra conciencia y de nuestro corazón. Realmente los cambios de los pueblos, de las sociedades no se realizan por decreto. Realmente, no lograremos transformar a un pueblo o a una comunidad con leyes. Es necesario que el ser humano allá en su interior escuche la voz de Dios. Es necesario que el hombre tenga la capacidad de hacer silencio para contemplar al Dios que está dentro del corazón. El Señor Jesús en las últimas semanas del mes de noviembre nos estaba diciendo que el reino de los cielos está dentro de nosotros, que no lo busquemos por fuera. Y San Agustín decía, tarde te amé y tarde te conocí. Te buscaba fuera de mí y estabas dentro de mí y eras más íntimo de lo que yo pensaba. Y es cierto, el Señor está dentro de nosotros. Qué bueno que nosotros, celebrando este tiempo del Adviento, le pidiéramos al Señor la capacidad de discernir en nuestro corazón de una manera correcta, de descubrir en nuestra vida el paso salvador de Dios, su palabra, su mensaje, su voz, su llamada, la respuesta que espera de nosotros. Aquella generación del tiempo de Jesús no supo valorar a Juan, el hombre de la penitencia, pero tampoco supo valorar la buena noticia y la actitud misericordiosa y bondadosa del Hijo de Dios que vino a llamar al que estaba perdido, que vino a buscar a la oveja perdida, que vino a hablarnos del Padre misericordioso. Aquella generación no se conmovió ni por la línea de la penitencia y de la predicación dura, ni por la línea del amor y de la predicación como buena nueva. Señor, danos la gracia de dejarnos tocar por tu palabra, danos la gracia de dejarnos tocar por el anuncio de tu reino, danos la gracia de nuestra conversión, de salir de nuestras indiferencias y pasar al gozo y a la alegría del encuentro contigo en este tiempo de Adviento y de Navidad. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del Día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios.